¿Estás bien? Muy bien. Perfecto. Ah, es Benayn. Hola. Hola, Kadir. No escuché la llamada. Recién tomé el teléfono. ¿Qué sucedió? ¿Pudieron ver a Kerim? Sí, lo vimos. Estamos en camino al aeropuerto. ¿Cómo estaba? Ah, un minuto. Te dejaré hablar con Fatmagul. ¿Aló, Benayn? Fatmagul. ¿Cómo está Kerim? Está bien. Está un poco delgado, pero está bien, así que no te preocupes. Espero que se mejore después de verte. Mandó muchos saludos para ti. ¿Le dijiste que no pude obtener el permiso para ir a verlo? Sí, le dije que por eso no fuiste. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. Estoy ordenando un poco el restaurante. Ah, entonces no seguiré interrumpiéndote, Benayn. Podemos hablar cuando llegue. Está bien, querida. Que tengan buen viaje. No, 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 no. Está mojado. Ten cuidado. Querida, creo que estaré aquí un largo rato. Pueden venir directamente para acá. Bueno, ¿y mi hermano dónde está? ¿Está ayudando o no? Fueron al doctor a control del bebé. Murat está acá conmigo. Dale un beso de mi parte. Bueno, querida. Buen viaje. Nos vemos cuando vuelvan. Bueno, suerte con el restaurante. Gracias, querida. Nos vemos luego. Está cerrado. Abriremos en unos días. Venía a preguntar si puedo trabajar aquí. No. Quiero decir, es un negocio completamente familiar. Además, no ganamos tanto hace poco que abrimos. No quiero ganar mucho. Yo solo quiero juntar dinero para poder estudiar. Bueno, pero... Es que, verá, no tengo lugar donde quedarme. Si me deja quedarme aquí por la noche, cuidadaré del restaurante, vigilaré el restaurante. Y si me deja comer aquí, le juro que no le pediré sueldo ni nada más. Lo siento, pero de verdad que no necesitamos ninguna ayuda. Bueno, gracias por su tiempo. Oye, espera un minuto. Dijiste que no tenías ningún lugar donde quedarte. ¿Y tu familia? Mi familia está en Manisa. Y vine aquí a estudiar. Mi padre no es un hombre adinerado. Y el dinero que envía no alcanza. Y no quiero decirle nada para no molestarlo. Me estaba quedando con unos amigos, pero no pude... No pude pagar mi parte del alquiler el mes pasado. Así que ellos me echaron de la casa. Ay, querido. ¿Sabe usted de alguien que pueda darme empleo después de estudiar? Puedo hacer cualquier cosa. Bueno, no lo sé. Lo siento, no conozco a nadie. Lamento haberla molestado. Que tenga buen día. Gracias, querido. Espera, vuelve aquí. Puedes trabajar aquí solo por hoy. Puedes ayudarme si quieres. Estoy sola hoy y estaré ocupada con la limpieza. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te llamas? Mehmet. Y yo soy Ebenayn. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tienes hambre? Un poco. Come algo primero, entonces. Traje un poco de comida de casa. Tía Ebenayn, ¿dónde está mi mamá? Mira, mira. Mira. Ensuciarás todo. ¿Murat? Mira quién está aquí. Él nos va a ayudar por hoy, ¿está bien? Murat es el sobrino de mi nuera. Estoy aburrido. Quiero a mi mamá. Vendrán pronto. Vamos, lávate la cara primero. Come algo con Mehmet. Ya van a llegar. Pero dijeron que volvían pronto y aún no llegan. No te preocupes, deben estar por llegar. Vamos, lávate las manos y siéntate a la mesa. No dejaré que comas con las manos sucias. Todo se ve muy normal. No entiendo nada. Miro y miro y no distingo nada. Rami, ella entiende. No te preocupes. ¿Sería posible que nos dijera el sexo? Ay, Rami. Es muy temprano para eso. Está muy entusiasmado. ¿Ya terminamos? Escuchemos los latidos. Muy bien. Rami, no llores como un niño. Estoy muy emocionado, Mokades. Me emociona. Estoy muy entusiasmado. Dios sabe lo que harás cuando veas la cara de él o de ella. Sí, puede levantarse. Doctora. Dígame. ¿Ya está el resultado del test de ADN? ¿Cuándo le dijeron que lo retirara? Dijeron el lunes, pero ya es viernes. ¿Puede que esté listo antes? Voy a ver y vuelvo. ¡Rami! ¡Rami! ¿A dónde vas? ¡Ayúdame! Puede ir. Yo la ayudo. Bueno, está bien. Puedes sentarse. Lo siento, perdón. Sí, está listo. Mokades, ven, está listo. La doctora nos dirá ahora. ¿De verdad? Por pedido de ustedes, a pesar de que el bebé se encuentra en periodo prenatal, los códigos genéticos fueron examinados en el test de ADN, donde se utilizaron marcadores determinantes y las muestras tomadas de Rami y Ketensi presentan un 99% de compatibilidad. ¿Entonces? Entonces, el bebé es tuyo, Rami. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me culparon por nada, ¿lo ves? Doctora, ¿puede darnos una copia de los resultados? Claro, le darán una copia de todas formas. Bueno, ahora vamos a buscarlos, para que todos lo vean y se queden callados. Quiero que tomes muchas vitaminas estos meses. Claro, claro. Claro. ¿Qué pasa? Nada, nada. El que haya ruido en la casa, el sonido de los platos y una mujer cantando, alegran mi vida. ¿Te gustaría que te prepare un té? Sí, claro. Estaré en el estudio, estaré trabajando. Puede avisarme cuando esté listo. Yo te lo llevo cuando esté listo. No se moleste. Silencio, Pat Magul. Qué felices están. Espero que nadie arruine esta felicidad. Yo también. Escuchamos buenas noticias. Y a nadie le importó. Yo tenía razón o no. Rami es el padre. Sí, qué bueno. Menos mal. Además, quiero que sepas que fui al hospital que tú elegiste. No encontré a mi doctor. Ahora ya pueden estar tranquilos, ¿no? Yo aún me siento incómoda, porque no he olvidado lo que hiciste. No puedo. Bueno, tendrás el bebé de mi hermano, pero todos sabemos qué clase de persona eres. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Al ser mujer, pensé que podía ser más comprensiva. ¿De qué estás hablando? ¿Y cuántas veces te ayudamos como mujer, como dices tú? Dime, ¿ah? ¿Cuántas veces? Pero aún así nos apuñalaste por la espalda. Solo nos haces mal una y otra vez. Ya les dije que iba a declarar. Ya no me importa lo que vayas a decir. Estás aquí solamente por mi hermano, por su compasión y nada más. Basta, Fatma Gul. Ya habíamos hablado de esto, de este tema. Como si yo no la quisiera solo porque sí, sin ningún motivo. Como si yo fuera la culpable y estuviera siendo injusta. Bueno, bueno. Sabía que no iba a funcionar. Rami, por favor. No. En cuanto salga Kerim, nos mudaremos. Mañana empezaré a buscar trabajo. Rami. Vamos, no pongas más triste a tu hermana. Yo también estoy triste. ¿Acaso debo abandonar a mi familia? Pero yo no dije eso. Bueno, bueno, está bien. No dije nada. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Tendré que morir para no molestar más? No digas eso. ¡Esa es la única manera de conseguir el perdón! Ella no pierde ninguna oportunidad. Vamos, tranquila. De nuevo peleamos con mi hermano por culpa de ella. ¿Por qué hizo eso? Si él sabe cómo es su mujer. Ya pasará, no te preocupes. Pero él dijo que se iría. Hablaré con él, no te preocupes. Soporto sus insultos solo por ti, ¿lo sabes? Solo para que mis hijos no sufran. Lo sé, lo sé. Bueno, no agrandes más las cosas. No agrandes más las cosas. ¡Gracias!